El día que yo me muera Quiero que me traigan flores El día que yo me muera Quiero que me traigan flores Y quiero que me despidan Con un coro de tambores Y quiero que me despidan Con un coro de tambores Quiero que suene el compás El guaguaco El quingo también Y el tumbao Pero que pique el tumbao La conga también Que traiga el guaguaco Y el sincero también Yo quiero que me despidan Con un toque de tambores Para que nunca se olviden Como cantan los cantores Aguanile Aguanile May, may May, may, may Aguanile Aguanile Esto es un zombi en moderno Esto es un zombi en soberbio Lo traigo de Nueva York Pa' que gozemos Lo romperon en el mundo Aguanile 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 May, may Aguanile 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 May, may Aguanile tangan- Aguanile 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 Aguций Salsa, esto es un ritmo sabroso, lo tengo de Nueva York, lo escucho ritmo en Puerto Rico, en Colombia y lo mando pa'l exterior. Este es el son de Don Gran Tijuana, de Nueva York con sabor, de Nueva York, esto es mucha salsa. Se lo aseguro caramba que venimos, fue atacando con ambiente y especial, todo el mundo que va a la pista, yo sé que pronto nos sale a bailar, bailar. Atacado Franklin, el sonero romántico, que rico tal. Este es el son de Don Gran Tijuana, se lo canto con amor, para que goce los bailes con tu mami, apretadito en un rincón. Este es el son de Don Gran Tijuana, no se me quede que nadie ha sentado, véngase a disfrutar, que lo que traigo yo es de marcha. Este es el son de Don Gran Tijuana, coge la marcha con mucha salsa, de Cali City de amor, yo lo canto con sabor. Este es el son de Don Gran Tijuana, se lo aseguro que el ambiente es sociable para disfrutar, yo sé que te pone a saltar. Este es el son de Don Gran Tijuana, ala, 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 esto es para gozar. ¡Aquí la example de Don Gran Tijuana! Gracias por ver el video.